Iglesia Cristiana La Familia presenta Un mensaje a la luz de la palabra Con el pastor Bernardo Ríos A continuación Libro verso a verso Porque a veces se pueden tornar largas Particularmente las damos bien breves Un año más o menos en el libro Comparado con otros Que se tardan unos 7 o 8 años en un libro Entonces esperamos no cansar pero sí edificar ¿Listos? Bueno, vamos El pasaje el día de hoy hermanos es largo Pero quise cambiar un poco el formato de cómo lo abordamos Para que no leamos tan largo al principio Entonces a pesar de que el día de hoy vamos a ver Desde el verso 27 hasta el 54 Solamente vamos a leer el 27 Ahí vamos a orar y luego nos sentamos Y entonces ya en el transcurso del sermón Analizamos todo el pasaje Y yo creo que así más o menos es como lo vamos a estar haciendo de ahora en adelante Cada vez que nos toque exponer un pasaje tan largo Amén ¿Encontró Juan 4, 27? ¿Listos? El que pueda estar en pie Si no, no se preocupe Dice En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba con una mujer Sin embargo Ninguno dijo ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Oramos Padre te rogamos en este momento Que nos ayudes a exponer las escrituras Señor de la gloria ¿Qué haríamos Padre nosotros los predicadores Sin tu apoyo Sin tu guía Sin tu sabiduría No seríamos más que ruido Quizás O una pérdida de tiempo Para la audiencia Pero Tú eres tan generoso Y tan bueno Padre Que pudiendo haber comisionado ángeles A que expusieran tu palabra La encomendaste a nosotros Hombres imperfectos Falibles Limitados Pero Entre más vil Es El vaso Entonces Padre Más gloria Es para ti Señor Ayúdame Padre Te lo ruego en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar su asiento Estamos en el Evangelio de Juan Entonces como decía Y En el tema Número 10 Vamos a terminar el día de hoy Con la ayuda del Señor El capítulo 4 ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el tema pasado hermanos? Dentro del mismo capítulo 4 Jesús Y la mujer samaritana Bueno El día de hoy vamos a continuar En la misma línea Pero no es el mismo tema El tema tiene un título diferente Ya se los voy a dar en breve Pero es en la misma línea De pensamiento Ustedes se recuerdan de algunos detalles Importantes de esta historia Vimos que esta mujer samaritana Se convirtió a Cristo Esa es la deducción que se llega Cuando se lee todo el pasaje Y Una de las primeras reacciones De esta mujer Es preguntar a Jesús ¿Dónde adorar? Aquí hay algo hermoso ¿Verdad hermanos? Porque cuando uno nace de nuevo Y uno se convierte a Cristo Una de las cosas Más hermosas Que uno Le gusta hacer Bueno Por lo menos En lo particular a mí Es adorar al Señor ¿A cuánto les gusta adorar al Señor? Adorar al Señor hermanos Es una de las cosas Más sublimes Y hermosas Que uno puede hacer Realmente que uno Se regenera Se llena de fe Se llena de esperanza Uno se tira de rodillas A orar Y adorar al Señor hermano Y se levanta uno renovado Transformado Fuerte En todos los sentidos Quiero que sepa Y no estoy hablando De misticismo Estoy hablando De que la presencia De Dios es real Y está ahí con nosotros Cuando nosotros Le buscamos de corazón La mujer estaba preocupada Por el lugar geográfico De adoración Sin embargo Jesús le dijo Que el lugar No importaba Sino que lo hiciera ¿Cómo? En espíritu Y en verdad Eso fue lo que le dijo Mira Llegará la hora Y la hora es En que los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Y solamente hay una forma De adorar al Padre En espíritu Y en verdad Y es estando en Cristo Todo el que profesa Fe al Padre Sin ir por medio De Cristo Realmente no está Llegando a ningún lado Ese es un mensaje Claro En el Evangelio De Juan Y por lo menos También en el Libro De los Hebreos Cristo es el mediador Es todo No se puede ir al Padre Si no es por medio Del Hijo Geográficamente Los judíos Tenían el lugar Correcto Hasta este momento Porque Jesús le dice Bueno La salvación Viene de los judíos Y sabemos que Geográficamente Tenían el lugar Correcto Aunque eso Estaba a punto De terminar Porque Más o menos Unos ¿Qué será? 30 para 70 Unos 40 años Menos de 40 años Jerusalén fue destruido Por los romanos Por lo tanto Aunque si Los judíos Tenían el lugar Geográficamente Correcto Hasta este momento Que Cristo no ha ido A la cruz Y que Jerusalén No ha sido destruido Ambos Tanto judíos Como samaritanos Independientemente Del lugar Donde adoraran Estaban adorando mal Porque Estaban adorando Hermanos Por medio De una religión En la cual Ellos confiaban En sus propias Obras para salvación Cristo deja Claro en Juan Más adelante Lo vamos a ver ¿Cuál es la obra Del padre? La obra del padre Es que creáis En el que Él envió No se puede adorar Entonces al padre Aparte de Jesucristo Una vez que el templo Fue destruido Hermanos Nosotros sabemos Que el verdadero Lugar de adoración Es Cristo Cristo es el verdadero Lugar de adoración Él es el templo El templo Representaba La presencia De Dios Jesucristo Jesucristo es Dios mismo Él es El sumo sacerdote Cuando fue destruido El templo Hermano Ya no pudo haber Sumos sacerdotes Ya no pudo haber Sistema de sacrificios Cristo es el sacrificio Perfecto Una sola vez Y para siempre Para justificar A todos los que En el creen Un sacrificio final Y completo Entonces con esto En mente hermano Concluimos Que solo en Cristo Se puede adorar a Dios En espíritu Y en verdad Eso es una verdad Bíblica Solo en Cristo Se puede adorar Al Padre Y en espíritu Y en verdad Pero para armar Una introducción Un poco hermanos Y poner esto En contexto Alguien se podría Preguntar Entonces Como Pablo En algún momento Retóricamente Se preguntó Que ventaja Tiene entonces Ser judío Eso es lo que Cualquiera al oír Esta deducción A la luz Del siglo I Cuando Cristo Está diciendo Esto se preguntarían O sea Ahora todo es en Cristo Diría un judío Todo es en Cristo Me estás diciendo Que el templo No importa Que el sumo sacerdote No importa Que los sacrificios Ya no importan ¿Por qué? ¿Qué ventaja Pues tiene ser judío O que aprovecha La circuncisión? Vamos a ver Romanos 3 Del 1 al 2 Me parece que En el powerpoint Hermanos Puse esos versos Hasta el final Y ya no los acomodé Búsquenlos Si no están al principio Están hasta el final Romanos 3 1 al 2 ¿Qué ventaja Tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha La circuncisión? Mucho En todas maneras Primero Ciertamente Que les ha sido confiada La palabra de Dios Claro Ventajas étnicas Ventajas étnicas Claro pues ¿Qué era mejor? Ser un descendiente De Abraham Adorar al Dios verdadero Tener mandamientos morales Que te traían bendiciones O pertenecer a los cananeos Que eran unos perversos Claro que tiene Muchas ventajas Ser judío Y La circuncisión Ser parte del pacto El problema está En entender Que tiene ventajas Para salvación No Para salvación No tiene ninguna ventaja Tanto pagano Como judío Sin Cristo Va a ir al infierno Esa es una declaración Tácita hermanos En las escrituras Es Se preguntarían entonces Las personas que oyen esto Oh espérate Entonces Dios ¿Es Dios también De los gentiles? Pablo se lo responde Romanos 3 29 Mismo capítulo Unos versos más adelante ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente También es Dios De los gentiles ¿Y cómo acomodan esto Las sectas Por ejemplo De las raíces hebreas? Oh pero es que Ahí está hablando De que aparte De ser Dios De los judíos De la tribu de Judá También es Dios De las otras Diez tribus Que en la Biblia Se les llama gentiles Pero que eran Descendientes de Jacob No Porque la palabra Aquí para gentil Es helenistes Que La palabra Para gentil Aquí perdón Es etnos Que se refiere Alguien que es Exclusivamente no judío A los griegos Que eran judíos Hermano En la Biblia Se les llama Helenistes Que eran judíos Helenizados ¿Se acuerda La discusión En Hechos 6 Entre las viudas De los griegos Y las viudas De los judíos Ese es el contexto Las viudas De los griegos Son viudas De hombres Judíos Que estaban Helenizados Entonces No se confunda En la Biblia Hay dos tipos Hermano De gentil El gentil Helenistes Ok Que era un judío Helenizado Y el gentil Etnos Que era una persona Completamente De otra nación Que no tenía Absolutamente Nada que ver Con Israel Por ejemplo La prostituta Como se llamaba Raab Era una gentil Etnos Que no tenía Absolutamente Ninguna influencia Judía En su sangre O en su familia Y sin embargo Llegó a ser salva Ok Cuando esto sucede Hermano Los judíos Tienen muchos conceptos Erróneos Sobre su religión Por ejemplo Creían algunas cosas Como estas Creían que por el simple Hecho de ser hijos De Abraham Eran hijos de Dios Cristo les dijo No Si Dios puede levantar Hijos de las piedras Creían que por solo Ser circuncidados Estaban exentos Del infierno El mito que circulaba Era que Abraham Estaba sentado A las puertas Del infierno Y cuando llegaba Un judío Le decía Tú no perteneces aquí Porque estás circuncidado Creían que con solo Tener una copia De las escrituras Eran bendecidos por Dios Con solo poseer La copia Creían que cuando El Mesías Viniera Juzgaría solo A los gentiles Pero no a los judíos Entonces les costaba Mucho entender A la luz de esto Hermano Que Dios salvara A los gentiles A la luz de estos Conceptos que ellos Tenían Les costaba mucho Entender Que Dios Fuera a salvar A los gentiles Por la fe De Abraham Y cuál Y cuál es esa fe De Abraham Y creyó Abraham En el Señor Y fue Y le fue contado Por justicia Eso era Muy muy difícil Para ellos De entender Que el evangelio Fuera para los gentiles Jonás nos deja Claro El esto De que el Señor Siempre tuvo Por intención Salvar A personas De todas las naciones Del mundo ¿Por qué estoy Haciendo esta introducción? Porque esta historia Hermano De Jesús La samaritana Y ahora los samaritanos Es una Es una Si usted quiere Confirmación de esto Este pasaje Existe aquí Para darnos a entender Que el plan de Dios Siempre fue Revelarse a los gentiles Que creyeran en él Y que fueran salvos La mujer fue a buscar Agua física Pero encontró Algo mejor Encontró Al agua viva Encontró A la misma fuente Del agua De vida eterna Primero hermanos Vamos a analizar Los versículos 27 al 42 Y estos versículos Lo que nos hablan Es de un evangelismo Transcultural Con esto quiero decir Que Dios revela En estos versículos Que siempre fue Su intención Que el evangelio Se le predicara A todo mundo Sin hacer acepción De personas Algo que los judíos No entendían ¿Por qué? Porque hay un pasaje Que Cristo dice No vayan a casa De gentiles Ni al lugar De samaritanos Sino a las ovejas Perdidas de Israel Primero Pero no exclusivamente Ahí está el problema Que la gente entiende Eso como exclusivamente No es primero Pero sabemos muy bien Que Pablo una vez Que le predicaba A los judíos Y era rechazado Iba inmediatamente A los gentiles Porque a eso Lo mandó el Señor Vemos historias De esto En los evangelios Sí Jesús mismo dijo Que en los tiempos De Elías Había muchas viudas En Israel Y sin embargo ¿A quién alimentó Elías? A la viuda de Zarepta Y también dijo Que en los tiempos De Eliseo Había muchos leprosos En Israel Y sin embargo ¿A quién sanó Eliseo? A Namán el Sirio Siempre Dios Tuvo misericordia De extender el evangelio A otras naciones Y siempre el Señor Se ha agradado De toda persona Sea quien sea De donde Geográficamente esté Que invoque su nombre Y lo adore Y máximo hermanos Y eso lo hacemos Por medio de Cristo Jesús Entonces el tema El día de hoy hermanos Es el salvador del mundo Ese es el tema hoy Porque de eso Es lo que vamos A estar hablando El alcance Que el evangelio Tiene para todo el mundo Y como en esta historia De la samaritana Y los samaritanos Porque ahora entran En escena Más gente samaritanos Es un ejemplo De esto hermanos ¿Ok? Entonces primero hermanos Repito Analicemos 27 al 42 Sobre este tema De evangelismo transcultural Y luego los últimos versos Del 43 al 54 Veremos un caso De incredulidad Y como Jesús Lo aborda ¿Ok? En esta sección hermanos La primera sección Lo vamos a dividir En cinco partes Uno Cristo y su control De las circunstancias Dos El efecto de Cristo En la mujer Tres La intimidad de Cristo Con el Padre Cuatro La capacidad de Cristo De ver el alma De los hombres Y cinco La impresión De Cristo En los samaritanos Vamos al verso 27 Entonces Lo leemos de nuevo De ahí nos vamos verso a verso Por todo el libro Perdón por todo el capítulo En esto vinieron Sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba Con una mujer Sin embargo Ninguno dijo ¿Qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? En esto vinieron Los discípulos ¿Cómo? ¿En esto qué? Bueno Justo cuando Jesús Acaba su conversación Con la samaritana Llegan sus discípulos No llegan antes Porque hubiera echado A perder la conversación Y Jesús Todavía no había llegado Al clímax De la conversación Con ella Que era su revelación De que él era ¿Quién? El Mesías ¿Se acuerda? Ese verso fue hermano El clímax Del pasaje anterior Cuando la mujer Le dice Sabemos que vendrá El Mesías Y cuando él venga Él nos aclarará Todas estas cosas Y Jesús le dice Yo soy El que habla contigo Y ahí Acabamos el sermón Pasado hermano Con una revelación Una revelación Hermosa Pues muy Muy profunda ¿Ok? Si ellos hermano Hubieran vuelto antes Hubieran echado a perder Esta conversación Y aquí estamos hablando Entonces de cómo Cristo controla Las circunstancias Cómo el Señor Usó todas Las cosas Para que esta mujer Fuera a la hora exacta Que se iba a encontrar Con Jesús Pero también Orquestó las circunstancias Para que los discípulos No vinieran A ser maltercio Antes de tiempo Sino que llegaran Cuando él ya había Terminado de hablar Con ella Dice que los discípulos Hermanos Se maravillan De que hablara Con una mujer Porque en el judaísmo Se creía Que si un rabino Hablaba con una mujer En el mejor de los casos Era una pérdida de tiempo En el mejor de los casos En el peor de los casos Se pensaba Que era Que podría traer Una maldición Porque ese tiempo Que lo estabas Desperdiciando Con esa mujer Lo podías usar Para estudiar La Torah Entonces Se le consideraba A las mujeres Inferiores Si usted quiere Culturalmente hablando Esa nunca fue La intención de Dios Obviamente El hombre y la mujer Ambos están hechos A imagen y semejanza De Dios Pero si culturalmente Se tenía entonces Un bajo concepto De la mujer Y no era normal Que un rabino Se detuviera entonces A perder el tiempo Con una mujer Ok El día de hoy Hermano Actualmente en Israel Existen sectas judías Que se dedican Los hombres Se dedican Todo el día A estudiar las escrituras Y a orar Y los mantiene El gobierno Y trabajan sus esposas Porque ellos Ellos creen Que es una forma Prácticamente De estar En la bendición De Dios Y más o menos Es lo mismo Consideran Que el hombre Debe dedicarse De lleno A las escrituras Entonces se consideraba Que hablar con una mujer Era una pérdida De tiempo Pero es que no solamente Es una mujer Sino que también Es samaritana Y es que no solo Es samaritana Sino que también Es inmoral Es la escoria De la sociedad De samaria Y Jesús Está invirtiendo Tiempo en ella Entonces Dice que los Los apóstoles ¿Qué pasó con los apóstoles? Se maravillaban Sus pupilas Se dilataban Y su quijada Estaba en el suelo O sea Estaban impresionados ¿Qué está haciendo Jesús En este momento? Hablando con esta mujer Pero dice que ninguno Dijo nada O sea Si había una impresión Pero se quedan callados No le preguntan Absolutamente Nada Al Señor La lección Para los discípulos Aquí es Que aunque el evangelio Tenía que ser llevado Primero a los judíos No era exclusivo Para ellos Sino que Cristo Estaba dispuesto A darle tiempo A cualquier persona A quien fuera Para explicarle El mensaje De salvación Y ver entonces La reacción De esta persona Al mensaje Ok hermanos Hoy día Circula Una secta hermano Que se llama Las raíces hebreas Que enseñan Que prácticamente Si tú te conviertes A Cristo Eso es una señal De que tú eres Uno de los descendientes De las diez tribus Perdidas Y que cuando te Convertiste a Cristo Lo que sucedió Fue un despertar Espiritual En tu vida Y que entonces Ahora tu trabajo Es volverte A las raíces hebreas Y practicar Prácticamente El judaísmo Lo mejor que tú puedas Eso es Completamente falso Nunca se vaya Dejar envolver Por ese tipo De creencias Hermano Porque nuestra raíz Es Cristo Nosotros no necesitamos Ir a raíces hebreas Nosotros ya estamos En la raíz De la salvación Y esa raíz De la salvación Es Cristo Jesús Amén El punto aquí Entonces para terminar Es que Cristo Tiene El control De todos los tiempos De las circunstancias La mujer llega A tiempo Para hablar con él Pero los apóstoles Llegan justo cuando Ellos terminan De hablar Y Jesús le ha revelado Que él es el Mesías Ahora en el verso 28 y 30 Vamos a ver El efecto de Cristo En la mujer 28 y 30 En el powerpoint Quizás no coinciden Los versos Pero no se preocupen Porque están iluminados De diferente color Entonces Si encuentran En el 27 Que ya pusieron Quizás está también El 28 La primera lámina Después de la primera Esa Exacto Ahí está el 27 28 Entonces lo que vamos A leer aquí Es las letras blancas Que es el 28 Y luego vamos A ir avanzando Hasta el 30 Entonces la mujer Dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid Ved a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Ok Leímos del 28 al 30 Entonces dice aquí La primera cosa Que la mujer Deja su cántaro Y este detalle Que me sirve Bueno Se usa para decir Que el que escribió El evangelio Fue testigo ocular Cuando hicimos La introducción Al evangelio Dijimos que fue un apóstol Dijimos que fue Juan Y dijimos que estuvo ahí Ok Un testigo ocular De lo que está sucediendo Apunta a este detalle La mujer Sale corriendo Deja el cántaro No sabemos si lo deja Porque está lleno Y al estar pesado No se lo quiere llevar Quiere ir rápido A la ciudad No lo sabemos Si lo deja Porque está lleno Y está esperando A que Jesús beba agua No sabemos si lo deja Porque está vacío Y entonces no tiene caso Que se lo lleve Tiene que regresar A llenarlo No sabemos la razón Lo importante hermano Aquí es que esta mujer Tiene una prisa Y se le olvida el cántaro Y su prisa es ir A hablarle a las personas De Cristo Jesús ¿Cuántos le han hablado A alguien de Cristo Jesús Últimamente? No levanten la mano Porque no sé contar Tantas manos Pero es algo Que todos nosotros Hermano Cuando realmente Ha pasado algo Un efecto poderoso En nuestra vida A raíz de lo que Cristo ha hecho Con nosotros No nos queremos callar Queremos compartir Las buenas nuevas De salvación Con otras personas Mire lo que les dijo A los hombres Cuando llegó allá Cuando llegó a la villa Dijimos que más o menos Un kilómetro había caminado Para ir a traer agua Pero cuando llega allá Hermanos Les dice Venid Y ved a un hombre Que me ha dicho todo Cuanto he hecho Estaba impactada Esta mujer Por lo que Porque Cristo Le había revelado Todo su pasado La omnisciencia De Cristo Le había revelado Todo su pasado Y ella se preguntaba ¿Quién será este? ¿Cómo puede un extraño Conocer todo mi pasado? ¿Recuerda que antes Se escondía de las multitudes? Iba a traer agua A la hora del calor Para no ver más mujeres Iba a traer agua A un lugar más lejano Había fuentes más cercanas Pero quería evitar Ser vista por ciertas personas Ahora busca las multitudes Algo sucedió en esta mujer No es la misma Esta mujer cuando fue para el pozo Tenía un corazón Y cuando viene del pozo Tiene un corazón diferente Algo ha sucedido en ella Porque ahora No le importa más Estar cuidando su reputación Ella lo que quiere ahora Es pasar las buenas nuevas A las personas Hablarles acerca de Cristo Fíjese que la pregunta Es muy sabia ¿No será este el Cristo? Hasta este punto Estamos seguros Que ella sabe Que él es el Cristo Pero porque en lugar De decir He encontrado al Cristo Hace una pregunta Fue sabia Fue prudente Y la razón es Porque sería muy presuntuoso Que esta mujer Que tenía una mala moralidad Ahora quiera darles Lecciones de religión A los hombres Entonces lo que iba a encontrar Si viniera Asegurando algo Lo que iba a encontrar Era resistencia Pero como viene preguntando Y en una actitud de humildad Y los hombres ven el impacto Que ella ha recibido Entonces ellos más bien Se abren Porque mire lo que sucede Dice Y los hombres vinieron a él O sea La forma en que ella se acercó Impactó a los hombres Vieron en ella Algo genuino Vieron en ella Una convicción Porque no se desarrolla Un diálogo Donde ella comienza A tratar de dar argumentos Para que ellos vayan Simplemente El impacto que Cristo Causó en la mujer Fue tan grande Que ella impactó también A los hombres Con lo que ellos vieron En ella Y dice que un grupo De gente vinieron a él Se tomaron esta molestia Pues de caminar En este horario No muy apropiado Para caminar A una distancia Para poder venir A ver quién era Este hombre Vemos entonces En esta parte hermanos Este efecto Que el Señor Ha producido En la mujer Esta conversación Con el Señor Jesucristo hermanos Ha traído cambios En la vida De esta mujer Verso 31 Vamos a ver entonces Cómo Cristo Tenía intimidad Con el Padre Al 34 Verso 31 Al 34 Dice Entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entre tanto Los discípulos Le rogaban Diciendo Rabí Come Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le habrá traído Alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra ¿Por qué estamos diciendo Que este pasaje Habla de la intimidad De Jesús con el Padre? Porque vemos hermano Que Jesús Aunque está haciendo La obra De evangelizar De hablarle a esta mujer Él realmente está Tan ocupado Pensando en el Padre Que las prioridades Terrenas Que si tenía prioridad De comer Después de un largo viaje ¿Quién no va a querer comer? Pasan a segundo plano Por las prioridades espirituales Eso es lo que estamos diciendo aquí Tenía una intimidad Tan fuerte con el Padre Que él muchas veces En Juan dijo Yo lo que vine Es hacer la obra del Padre A cumplir con la obra Hasta Él dijo El Padre y yo Todos los días trabajamos Cuando lo acusaron De estar violando El sábado Dice que los discípulos Le rogaban Rabí come La prioridad De los discípulos Es cuidar a su maestro Que su maestro coma Pero la prioridad Del maestro Es predicar el evangelio Yo tengo una comida Les dice Que vosotros No sabéis Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y acabe Su obra Está hablando De cosas espirituales Esto lo tenemos Que entender En el contexto Que no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Su prioridad Era entonces En este momento Seguir hablando El evangelio No es que se le quitó El hambre Pero cuando uno Está tan ocupado En la obra de Dios A veces se te olvida Que tienes hambre Yo por ejemplo Ya tengo hambre No sé si le ha pasado Si alguien Es testigo de esto Que a veces Estás tan ocupado Haciendo algo Para el Señor Que hasta se te olvida Que tienes hambre Y dices Cuando empiezas a comer Dices Ay ni sabía Que tenía tanta hambre Y pediste quizás Una ración pequeña Y al último Dices Denme tres De lo mismo Bueno personalmente A veces me sucede eso No es que predicar Le quitó el hambre Pero si estaba En intimidad Con el padre Y el padre No sostiene El padre Es nuestro alimento El padre Es nuestra fuerza Claro que después Volvió a comer Pero en este momento Su prioridad Es estar en intimidad Con su padre Por eso la Biblia Nos dice hermanos Orad sin cesar Porque cuando nosotros Estamos orando Sin cesar Estamos en todo momento En intimidad Con el padre ¿A quién le pasa eso? No sé No sé si a alguien Le pasa eso Que estás todo el tiempo Pensando en tu mente Y siempre estás pensando En Dios O hablando con Dios Te levantas Hablas con Dios Te vas a acostar Hablas con Dios Tienes insomnio Hablas con Dios Y siempre está Dios En tu mente Y les aconsejo Que si no lo hace Hágalo Porque es una intimidad Constante La que uno tiene Con Dios Cuando estamos En constante Comunicación Con Él Cuatro La capacidad De Cristo De ver el alma De los hombres Leemos del 35 Al 38 No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue La ciega He aquí Os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están Blancos para la ciega Y el que ciega Recibe salario Y recoge fruto Para vida eterna Para que el que siembra Goce juntamente Con el que ciega Porque en esto Es verdadero El dicho Uno es el que siembra Y otro es el que ciega Yo os he enviado A cegar Lo que vosotros No labrasteis Otros labraron Y vosotros habéis Centrado en sus labores ¿Qué pasó aquí? Aquí alguien me explique Jesús está hablando Jesús está hablando Con sus discípulos Ellos quieren que él coma Él les dice Mi trabajo es Ahorita mi comida Hacer la voluntad de Dios Y de repente Les comienza a hablar Hermano Del campo De los trabajadores De siembra De la mies De los salarios De las recompensas ¿Por qué? Este es el contexto Jesús tiene en mente Que un grupo de hombres En el escenario anterior Salieron rumbo A donde él está ¿Ok? Los samaritanos Se cree que se vestían De blanco Entonces hay un grupo De hombres Que vienen hacia él Y Jesús La intención de Jesús Es decirle a sus discípulos Alcen sus ojos Y miren Porque los campos Están blancos Jesús lo que está viendo Es un grupo de gente Que viene A los cuales hay Que predicarles El evangelio ¿Cómo se titula este punto? La capacidad de Cristo De ver el alma De los hombres La mirada omnisciente A larga distancia De Cristo Los ve venir de lejos ¿Y sabe qué? Cristo ya sabe Que entre ellos La mayoría creerán en él Conforme avancemos Lo vamos a ver Creerán Y lo confesarán Como el salvador del mundo Y entonces Lo que Cristo Les está diciendo A sus discípulos Es listos Porque aquí vienen Las personas Hay que hablarles El evangelio Hay que enseñarles La salvación Por medio de él Por medio de Cristo mismo Y les está diciendo Prácticamente Estas almas Que van a venir A la salvación Por medio del trabajo De ustedes En este campo Tendrá una recompensa Eterna para ustedes ¿Ok? Porque el Señor Le agrada Que nosotros Hagamos su obra Hermanos Y seremos recompensados Un día Cuando estemos Allá en la En la era Que sigue con el Señor ¿Cuántos lo creen? Amén Estaremos gozosos Con el Señor Para siempre Con el Señor Ya no habrá Un montón De pestilencias Y de guerras Y todas las cosas Que estamos pasando En estos días Hermanos En este mundo Y eso es lo que Cristo hermano Les está hablando aquí A los discípulos En la agricultura Por lo general El que siembra Es el que ciega Por lo general Pero en lo espiritual No es así En lo espiritual A veces es un proceso Para que una alma Se convierta A veces hay unos Que ponen la semilla Por medio de su testimonio Usted puede poner la semilla En un incrédulo ¿Ok? Con el testimonio De usted De integridad De rectitud De sabiduría De cómo manejar Su familia De cómo manejar Sus finanzas De cómo vive Acuérdese que en proverbio Sabiduría No es saber mucho Sino vivir piadosamente ¿Ok? Cuando tú vives piadosamente Tú ya estás sembrando La semilla en alguien Pero quizás en el proceso Hasta la siega Hay un proceso En donde alguien más A esa persona Le presenta Los primeros rudimentos Del evangelio Luego otro Más capacitado Le responde Sus preguntas Difíciles Acerca del evangelio Y luego Esa persona Va cayendo Hasta que un momento Alguien viene Y ciega Y esa persona Es llevada a Cristo Y esta persona Nace de nuevo ¿Usted está oyendo Hoy el evangelio? Quizás hoy es el día De la ciega Para algunas personas A mí me gustaría mucho Que Dios me utilice Para cegar El día de hoy Algunas almas Y entregarlas A Cristo Jesús Quizás has venido En un proceso De preparación De hace años Quizás alguien Que está aquí presente O quizás alguien Que está por internet Y este es el mensaje Que va a ser la ciega Donde va a decir Cuando termine el mensaje Como el título Lo dice El salvador del mundo Que diga esta persona Cristo es el salvador Del mundo Y yo soy El pecador del mundo Solamente Él me puede ayudar Cinco La impresión De Cristo En los samaritanos Leemos del 39 Al 42 Y con esto Acabamos nuestra Primera sección Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron en él Porque la palabra De la mujer Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Diciéndome Dijo todo lo que He hecho Entonces Vinieron los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedase Con ellos Y se quedó allí Dos días Y creyeron Muchos más Por la palabra De él Y decía la mujer Ya no creemos Solamente por tu dicho Y decían a la mujer Perdón Ya no creemos Solamente por tu dicho Porque nosotros mismos Hemos oído Y esto es lo que Usted tiene que marcar Porque este es El verso clave De nuestro sermón Escuche Y sabemos Que verdaderamente Este es El salvador del mundo El Cristo Hermano Este verso 42 De este sermón Y el verso final Del sermón anterior Que fue el 26 Son los versos clave De todo este pasaje Primeramente Cristo lo revela Diciendo Yo soy el Mesías Y aquí son los hombres Diciéndolo Si Él es Tú eres El salvador del mundo Tú eres el Cristo Y dicen salvador del mundo Porque ellos no son judíos Y están contados Dentro de todo el mundo Para los cuales Hermanos Es el evangelio Creyeron por el testimonio De la samaritana Primero Dice Porque la samaritana Se movió a evangelizarles Y a contarles Lo que el Señor Había hecho en ella Y cómo conocía Todo su pasado Y una vez que creen Y vienen de lejos A investigar Acerca de este hombre Si será el Cristo Dice que le ruegan Que se quede con ellos Y el Señor Y el Señor Se queda dos días Sabe que en algunas Tierras de Israel Sabe que le rogaban A Cristo Vete de nuestros contornos Y aquí le ruegan Quédate Por favor Por lo menos En Marcos 5 17 Hay un ejemplo En donde le están rogando Por favor Vete de aquí Porque es el pasaje Donde los demonios Entran en el Lato de cerdos Y se precipitan En el mar Y la gente se asusta Y le dicen Por favor Vete de aquí No queremos que estés aquí Pero esta gente Que no son judíos Le están rogando Entonces que se quede Jesús estuvo con ellos Dos días Juan omite Esos dos días Pudo haber Pudo haber escrito Un capítulo más De todo lo que pasó Esos dos días O tres Pero Juan los omite Pero estamos seguros Que que hizo Cristo Que Cristo vino a salvar Lo que se había perdido Seguro Oró por ellos Y sanó enfermos Y ellos creyeron Y le dijeron Tú eres El salvador Del mundo Ya no creemos Solo por tu dicho Creemos Por lo que Hemos oído Y eso es todo Lo que el apóstol Juan omite acá En esta parte Vamos a ver La segunda sección Hermanos Del verso 43 Al 54 Entonces Para analizar En el mismo contexto Esta Es un caso De incredulidad Un caso De incredulidad Y vamos a verlo Bajo tres subtemas El caso De la incredulidad La confrontación De la incredulidad Y la conquista De la incredulidad Vamos a leer Del 43 Al 45 Veamos primero El caso De la incredulidad Dos días después Salió de allí Y se fue a Galilea Porque Jesús mismo Dio testimonio De que el profeta No tiene honra En su propia tierra Cuando vino a Galilea Los galileos Le recibieron Habiendo visto Todas las cosas Que había hecho En Jerusalén En la fiesta Porque también ellos Habían ido A la fiesta Dos días después Dice que vino a Galilea Y cuáles son Estos dos días Los dos días Que se quedó Con los samaritanos Pero una vez Que después De que le rogaron Y se quedó dos días Le era necesario Seguir su rumbo Porque no sé Si usted se acuerda Que en el contexto De la historia Jesús va pasando Por Samaria Pero él lleva Un destino en mente Él se dirige Hacia otro lado Y una vez Que termina su estancia Con esta gente Que le rogó Y que creyeron en él Él continúa Hermanos Con su viaje Porque por ahora El blanco de Jesús Es llevar el evangelio Primeramente A los judíos A sus A sus paisanos Aunque no exclusivamente Pero sí En el orden cronológico Primero Y dice Jesús algo Dice el profeta No tiene honra En su propia Tierra Habla Del contraste Que habría Prácticamente Entre toda la honra Que le habían dado Aquí en Samaria Reconociéndolo Rogándole Confesándolo Como salvador Del mundo Y como por lo general En su tierra No recibía Esa honra Lo que recibía Muchas veces Más bien Era rechazo Aquí no se confunda Cuando dice Que los galileos Lo recibieron No quiere decir Que lo están recibiendo Como el Mesías Simplemente Que están expectantes Porque el pasaje Nos deja ver Que habían visto Los milagros Que él hizo en Jerusalén ¿Se acuerda? Cuando él salió de Caná De convertir el agua En vino Él se va a Jerusalén Y hace milagros ¿Se acuerda? Ahí es donde creemos Que Nicodemo Vio esos milagros Y vino a investigarlo Y ahí Cuando está Nicodemo Está este grupo de gente Saben que él ha vuelto Hay un rumor por ahí De que hizo agua En vino En Caná Hizo milagros En Jerusalén Y este es el recibieron Que tenemos que entender Un recibieron De interés personal Buscando prácticamente Un milagro Estos eran Los buscadores De milagros Los samaritanos Dijeron Tú eres el salvador Del mundo Los galileos Al recibirlo Están diciendo Pues haznos un favor Ayúdanos A ver qué podemos Obtener de ti Si ve el contraste Por eso Cristo dice No hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra Personalmente Aborrezco A los predicadores Que hablan solo De milagros Y no predican El evangelio Y también Me da lástima La gente Que busca a Cristo Solamente por milagros Solamente por necesidad En tiempos difíciles Hay gente Que la única razón Por la que se acerca A una iglesia O a Cristo Es Para ver esto Cómo me beneficia Aquí y ahora En esta tierra No están pensando En ningún momento En reconocer a Cristo Como Señor De su vida Y dar frutos Dignos de arrepentimiento Los milagreros Les llamo yo A esos pastores ¿Quién quiere un milagro? Invitan Y se llenan Esos lugares Esos eventos Y no se predica El evangelio Dos, tres versículos Por ahí Sacados de contexto Tergiversados Maquillados Como que son Cristianos Pero no es el evangelio Martín Lutero Decía Que Todo Toda enseñanza Que no se encuadre Con las escrituras Debe de ser desechada Aunque haga llover milagros Todos los días No, pero es que Seguramente Dios Está con él ¿Cómo puede hacer Esos milagros Tan grandes? El interés principal De Dios De estar con un predicador Es que este predicador Sea fiel a las escrituras Ese es el interés Más grande De Dios De estar con un predicador Dos, la confrontación De la incredulidad Verso 46 Al 49 Hermanos Vino pues Jesús Otra vez a Cana de Galilea Donde había convertido El agua en vino Y había en Capernaum Un oficial del rey Cuyo hijo estaba enfermo Este cuando oyó Que Jesús había llegado De Judea a Galilea Vino a él Y le rogó Que descendiese Y sanase a su hijo Que estaba a punto De morir Entonces Jesús Le dijo Si no vieres señales Y prodigios No creeréis El oficial del rey Le dijo Señor Desciende antes Que mi hijo Muera Vino otra vez Dice Se acuerda El milagro Que hizo vino Y no cualquier vino El mejor vino El maestro Sala Dijo De donde sacaron esto No se acostumbra así Y Había Entre esta multitud Hermano Un oficial Del rey Era un hombre importante Su hijo estaba enfermo Porque No hay dinero Ni rango Ni influencia Que pueda hacer nada Contra las enfermedades Mire que el virus Por ejemplo Ahorita hermano Le ha dado A la gente más poderosa Del mundo Su dinero No los ha guardado Del virus No Les ha dado A presidentes El virus Por lo menos Viene a mi mente El presidente Trump El presidente De Brasil Que les dio El coronavirus Pueden tener Guaruras Garitas Para que nadie Se acerque a ellos Pueden estar Protegidos Con Las áreas ¿Cómo se llaman? Para vuelo hermano ¿Cómo se llaman Las áreas de vuelo? Cuando hay seguridad Aérea Sí Y sin embargo Hermano No pueden Protegerse Al 100% De las enfermedades De la muerte Sea quien sea Se cree que este hombre Es servidor De Herodes Antipas Herodes Antipas Es el hijo De Herodes el Grande Para que usted se ubique Herodes el Grande Es el rey Cuando Jesús nace Y manda matar A los niños Y entonces Este hombre No era cualquier persona Era el oficial De un rey Pero su hijo Estaba enfermo Cuando oyó Que Jesús vino Este hombre Seguramente Había oído De los milagros Que Jesús hizo En Jerusalén O estuvo presente En ese lugar Y él tiene Una necesidad urgente Y su necesidad Es buscar a Cristo Su hijo Está gravemente Enfermo En Capernaum A 25 kilómetros Más o menos De distancia De donde Cristo Está en este momento Y el hombre Busca a Cristo ¿Cómo duelen Los hijos Hermanos? Bueno los que tienen Hijos saben El dolor más grande Que uno puede sentir No es el dolor propio Es el dolor de los hijos Cuando los hijos Están enfermos Cuando los hijos Están pasando Por una situación difícil Imagínese el corazón De este hombre El corazón de este hombre Está hecho un nudo Su hijo está grave No es cualquier enfermedad Por cómo se ven las cosas Se juzga Que está a punto De morir Y mire la expresión Le ruega Un grande Humillándose Ante un pequeño Entre comillas Sabemos que el grande Es Cristo Pero estamos hablando Aquí de cargos Un oficial del rey Humillándose Ante un humilde carpintero Cristo es Dios Hermanos Que eso nos quede claro A nosotros Deja su orgullo A un lado Le pide que lo acompañe Porque su hijo Dice el pasaje Que estaba ¿Cómo? A punto de morir Este hombre dice Quizás no voy a estar presente Cuando mi hijo expire Porque está a punto De morir Pero prefiero ir Hay una esperanza Hay una última esperanza Si usted quiere Para ellos En este caso De que Cristo sane A su hijo Jesús le dijo Si no vieres señales Y prodigios No creeréis Jesús a veces Dice cosas Que tú dices ¿Qué quiere decir esto? Y lo que Jesús Jesús no está diciendo Que no va a ser el milagro Porque ya vamos a ver Que Jesús sana al hijo Pero Jesús lo que quiere decir Ok, está bien Sé que tienes una necesidad Pero a mí me gustaría Mejor que atiendas El mensaje Más allá del milagro Por eso dice Si no vieres señales Y prodigios No creeréis ¿No creeréis qué? El mensaje ¿Por qué tienes que por fuerza Pedir un milagro Y una señal Para creer el mensaje? Y aquí es donde Lo que dije anteriormente De los milagreros Tiene mucho sentido Y se arma Porque hermanos Finalmente Lo que el Señor quiere Es que nosotros Atendamos Y escuchemos Con atención El mensaje Más allá De los beneficios Que nosotros Podamos obtener en Dios Porque es el mensaje El que salva hermanos Es el mensaje Del evangelio El que salva Hay personas Que vienen a esta iglesia Y nos ven calladitos Sentaditos Sin hacer ruido Sin correr Sin gritar Sin brincar Sin volvernos locos Y dicen ¡Oh! Aquí están muertos Aquí no está el Espíritu Santo Es que el trabajo Principal del Espíritu Santo Es que el mensaje Sea predicado ¿Sabe usted Que es una iglesia Llena del Espíritu Santo A tope A más no poder? Una iglesia Donde se exponen Las escrituras Fielmente ¿Tú piensas Que una iglesia Es donde todo mundo Corre y vomita Y se cae Y a veces Agarran un pobre hombre Y lo llevan empujando Hasta una pared Y No hermano Eso es show Eso Eso no es El mensaje Eso es Eso es señales Es buscar Milagros Y cosas físicas Manifestaciones externas Para que un pobre ingenuo Venga y crea en eso En lugar de que crea en esto Que es la palabra de Dios Y eso es lo que Cristo Está diciendo acá Cristo si va a sanarle al hijo Pero le está diciendo Que triste Que por fuerza Tengan Que pedir señales Y prodigios Y si no No creen Y vamos a llegar A la tercera parte Entonces Versos 50 al 54 Hermanos Jesús le dijo Ve Tu hijo vive Y el hombre Creyó la palabra Que Jesús le dijo Y se fue Cuando Ya él descendía Sus siervos salieron A recibirle Le dieron nuevas Diciendo Tu hijo vive Entonces Él preguntó A que hora había comenzado A estar mejor Y le dijeron Ayer a las 7 Le dejó la fiebre El padre entonces Entendió Que aquella hora Era la hora Que Jesús Había dicho Tu hijo vive Y creyó Él con toda su casa Esta segunda señal Hizo Jesús Cuando fue De Judea A Galilea Exactamente En la misma hora Dice que cuando El hombre llega Salen a recibirle Los siervos No aguantan La emoción Sabían que Él estaba destrozado Por la enfermedad De su hijo Le quieren dar la noticia Si lo ven venir Lo van a topar Y le dicen Tu hijo vive Porque eso es lo que Él quería oír Que su hijo estaba bien Y él les pregunta Porque él quiere asociarlo Para ver si Cristo Fue el que lo sanó A que hora se sanó Ayer a las 7 Y él se acuerda Perfectamente Del momento Que habló con Cristo Que era esa hora Y cree en Cristo Él y toda su casa Esto hermano Esto es poder No necesitamos ver Ninguna manifestación Externa Ni cosas Hermano Parafernalias Y cosas externas Aquí Con solamente Leer esto Y entender Lo que realmente Esto significa La profundidad De este mensaje Uno dan ganas De llorar hermano Y de postrarte Y adorar a Dios Por toda La belleza Del evangelio El evangelio Es algo hermano Maravilloso Dice que cree Él Con toda su casa Creen en el Señor Y aquí quiero Resaltar algo Y es que Aunque Cristo Hace el milagro Realmente Cristo Dice ¿Por qué Tienen que Pedir los milagros? Crean el mensaje Crean lo que Yo les estoy diciendo Vivimos tiempos Hermano De crisis De salud A nivel mundial Debido a lo del COVID ¿Verdad? Y gracias a Dios Ya hay una vacuna Esperemos que esté Disponible Lo más pronto Posible Para todos No solamente Para algunos Como por ahora Es para algunos Pero esperamos Que pronto Esté disponible Para todos Y la vacuna Hermanos Nos puede salvar A muchas personas ¿Verdad? De que quizás Alguna persona Le iba a dar el COVID Y lo iba a matar Pero si se vacunó Quizás eso lo salve De la muerte Y a lo largo De la historia Las vacunas Son una bendición De Dios Hermano A lo largo Estudia la historia De las vacunas Es impresionante Como Dios Le da sabiduría A los científicos Y a la medicina Si las vacunas No existieran Como por ejemplo La vacuna De la poliomilitis Y otras enfermedades La población Quizás no sería Tan grande Como es hoy día Y gracias a Dios Por la medicina Y gracias a Dios Por la ciencia Pero finalmente Hermanos Cristo es el único Que nos puede salvar Del infierno Es una verdad Cristo es el único Que nos puede salvar De perecer eternamente Necesitamos mucho La ayuda de Dios En estos tiempos ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche El favor más grande Dios ya no lo hizo ¿Qué fue? Darnos al salvador Del mundo Por eso él dice Que lo que él quiere Es que nosotros Creamos al mensaje El hecho de que uno Se enferme Y uno ore Señor sáname Y si el Señor No te sana Porque él es soberano Nosotros no tenemos En ningún momento Por qué reclamarle A Dios Sabe que hay mucha gente Hermano En estos tiempos Cristianos Resentidos Con Dios Porque les dio El COVID Entiendo eso De gente De mala doctrina Que les han enseñado Eso Que nunca se deben Enfermar Pero oír Esas quejas Hermano Y esa amargura Contra Dios De personas cristianos De sana doctrina Que han hablado De la soberanía De Dios Quejándose contra Dios Porque a mí Es desconcertante Quizás Has estado Hablando De un Dios Al que no conoces Has estado Repitiendo O cantando De la soberanía De Dios Cuando no conoces A Dios Y alguien dirá Es fácil para usted Porque no le ha dado Es fácil Para usted decirlo Algunas personas Hermanos Rechazan mis consejos Bajo la siguiente premisa Usted No me entiende Porque a usted No le ha No está pasando Lo que yo estoy pasando O me han dicho Usted no está en mis zapatos Así que usted No me entiende O me han dicho Usted no está viviendo Lo que yo estoy viviendo Así que no me entiende No me puedes dar consejos Bajo esta premisa Yo no puedo aconsejar A nadie Que su esposa Haya muerto Hasta que mi esposa Muera Bajo esta premisa Yo no puedo aconsejar A nadie Que tenga cáncer A que ore más Hasta que a mí Me dé cáncer Esa es la lógica Bajo esta premisa Yo no puedo decirle A nadie Que perdió el trabajo Cuando pierdo el trabajo Y me pido un consejo Decirle hermano Confía en Dios No usted no me puede decir eso Porque usted tiene trabajo Cuando pierdo el trabajo Y los dos estemos sin comer Entonces me da el consejo Confía en Dios Eso es un error El consejo espiritual No depende de la experiencia De quien está dando el consejo El consejo espiritual Es la palabra de Dios Y depende de la efectividad De Dios No sé si me sigue Le hago una pregunta Cuando dos hombres Entran a un quirófano Uno es experto En cirugía de corazón Y el otro Es el que va a recibir La cirugía de corazón Cuando salen del quirófano ¿Quién es más experto En cirugías de corazón? ¿El que hizo la cirugía de corazón O el que recibió La cirugía de corazón? El que hizo la cirugía Del corazón Ah no Pero es que Él no recibió la cirugía Él no sabe nada De cirugías Porque no se la hicieron a él El experto es el que la recibió No El que la recibió Sigue siendo un ignorante Así es Dios Dios es el experto Hermano en todo Todos sus consejos Son sabios Son verdad Y cuando un hermano Venga a aconsejarte Porque uno lo que trata De aconsejar a la gente Es para levantarle el ánimo Lo ves enfermo Lo ves mal Y le dices Todo va a estar bien Y te contestan ¿Y usted cómo sabe Si usted no tiene el COVID? O cosas así ¿Qué es eso hermano? Entonces ¿Qué quieres que yo te diga? En lugar de un consejo positivo ¿Qué quieres? No hermano Mire prepárese Ahorita le va a dar un infarto Lo van a entubar Y se va a usted a morir ¿Quieres oír eso? O sea Uno trata de levantarle El ánimo a la gente Y un consejo de ánimo Les cae mal ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están amargados Contra Dios Y entonces Tu consejo Les es aborrecible Están enojados En su corazón Están resentidos Con Dios ¿Por qué Dios Me tiene en esto? ¿Qué pasa? Ya parezco Job No, a Job No le llegas ni a los talones Es un error Y quise aclarar esto Porque mucha gente Cuando yo le aconsejo Algo que no he vivido Inmediatamente ¡Cállese, cállese! Cuando esté en mis zapatos Me da el consejo ¿Qué es eso hermano? Una iglesia de sana doctrina Donde hemos hablado De la soberanía de Dios Hasta el cansancio Llegó un momento En que les dije A los predicadores Ya no prediquen De la soberanía de Dios Y que reaccionemos Como unos impíos Cuando el Señor Le place pasarnos Por pruebas Pidiéndole señales ¡Áname! El Señor es soberano Y Él sabe lo que Él hace Hermanos ¿Qué esperas? Ven a Cristo No estamos en tiempos Como para estar jugando Al cristiano Pero no vengas a Cristo Como estos galileos Buscando que te hagan favores Ven a Cristo Como los samaritanos Diciéndole Pase lo que pase Tú eres el salvador Del mundo Vamos a orar Comparte Suscríbete Dale like Gracias por tu sintonía Hasta la próxima Bendiciones 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 Bendiciones